...deje por ver si me cansaba Y el pinoco fuera verde, de verme llorar, llorar Y el pinoco fuera verde, de verme llorar, llorar Si vas a volver, no voy a llorar, ven contigo, lorita Si vas al baile, no voy a llorar, ven contigo, lorita Eres como el trigo rubio, es mojido, grano a grano Eres tú la más bonita, que mis ojos han mirado Eres tú la más bonita, que mis ojos han mirado Eres tú la más bonita, que mis ojos han mirado Eres tú la más bonita, que mis ojos han mirado Si vas al baile, no voy a llorar, ven contigo, lorita Si vas al baile, no voy a llorar, ven contigo, lorita Y el pinoco fuera verde, de verme llorar, ven contigo, lorita Eres tú la más bonita, ven contigo, lorita No me perderéis, de rodillas por el suelo pido que me perdonéis, de rodillas por el suelo pido que me perdonéis. Si vas al baile, no vayas sola, vente conmigo, Lolita Lola. No me perderéis, de rodillas por el suelo. No me perderéis, de rodillas por el suelo. No me perderéis, de rodillas por el suelo. Si vas al baile, no vayas sola, vente conmigo, Lolita Lola. Si vas al baile, no vayas sola, vente conmigo, Lolita Lola. Si vas al baile, no vayas sola, vente conmigo, Lolita Lola. Si vas al baile, no vayas sola, vente conmigo, Lolita Lola. No vayas sola, vente conmigo, Lolita Lola. No vayas sola. No vayas sola.